Eso es peligroso. Ni a la General Paz. ¡No! ¿Con el servicio de espías que tenés atrás? ¡Por Dios! Ni loco. No, no, no. Ni a la General Paz. Bueno, tené lo de Grecia Colmenares. Vamos a poner una nota así de maternal. Sí, tierna. Sí, tierna. Está en situación embarazosa. Sí, sí, sí. Dice... ¿Se le nota mucho? Se le nota. A pesar de que no aumentó nada, nada, porque ella es una dieta muy sana, de... Nada de grasas, nada... Sí, bueno, pero tal vez en este, ¿sí? Sí, pues un lindo bombito tiene. Grecia Colmenares con su bombito exclusivo y amoroso. ¡Ya! Se ve, dice el bombito, ¿eh? Sí, son seis meses y medio ya. ¿Sabés que tenés cara de mamá? ¿Sí? Sí, sí. Cara tranquila, reposada. Aunque vos nunca fuiste... Siempre fui una chica muy medida, muy tranquila, muy especial. Pero tenés como una placidez que se nota. Y sí, esto creo que... Creo o no, estoy segura. Es lo más lindo que existe en el mundo. ¿Es lo mejor que te podía pasar? ¿El mejor premio? Sí, por supuesto. Este es el mejor premio de Dios y de la vida, ¿no? ¿Cómo estás llevando tu embarazo? Tranquila. De verdad que no me puedo quejar porque el nenés se está portando muy bien. Da sus patadas. Pero las náuseas al principio, nada más un poco. Pero ha viajado. Bueno, tú lo sabes. Ha viajado y se ha portado muy bien. Ahora ya no. Ahora ya los viajes... No, ya no más. Está grande ya. ¿Falta poco? Sí, faltan dos meses y medio, tres meses. ¿Siguen los nombres que les habían buscado con Marcelo? Sí. Si es un varón, Gianfranco. Y si es una nena, Italia. ¿Todavía no saben? No necesitan... No. ¿Por qué? Dentro de poquito. Porque todavía el médico dice que hay que esperar siete meses y hacemos el examen. ¿Tenés ganas de saberlo? Porque hay algunos padres que no quieren. ¿Sabes qué? Sí, porque le quiero acomodar la habitación linda. Si es una nena, se la pongo rosada. Y si es un varón, bueno, azulita. Se hizo desear. Ustedes dieron su tiempo. Claro. Lo que pasa es que cuando yo terminé Manuela, o antes de terminar Manuela, nosotros como queriendo, no queriendo, yo me dejé de cuidar. Y dije, bueno, si en este tiempo quedo embarazada, que fue cuando nos encontramos en el aeropuerto, hago la novela unos meses después, como voy a ser, ¿no? Un mes después de tener al bebé. Y justo quedé embarazada y, bueno, el bebé es lo más importante. O sea, se dio en España, que fue encargado allí, en plan así de viaje, de distensión, lejos de las rutinas diarias. Bueno, estaba trabajando. Estaba trabajando, pero es como el cambio de clima, esas cosas tienen que ver, creo yo. Aparte, yo, fue una cosa increíble, casualidad, creo mucho en Dios. Justo fui a ver al Papa. Y en ese momento es como que yo sentí, no sé, ganas de tener un bebé, ¿no? Y digo, bueno, a lo mejor quedo embarazada en este viaje. Y da la casualidad, visité al Papa, todo así muy increíble. Como una bendición, ¿no? Sí, como una bendición, sí, sí. Encantadora Grecia Colmenares. Após, fíjate que la vida tiene cosas muy especiales. Ella no estaba embarazada cuando le pasó un hecho policial que no tuvo otra... Ah, pero que lo vas a contar en el próximo bloque. Sí, con 11 tíos. El de los 11 tíos, estalló el tanque de nasta, todo eso lo va a contar en el próximo bloque. Además hay una segunda parte de la nota de Grecia Colmenares, ¿eh? Pero bueno, tenemos mucho material. Y tenemos también a José Luis Perales cantando América. Vale la pena. A tabaco y a manises, a gatiles y a ron. Me hueles a inmigrantes que se fueron cantando una canción. Me hueles a torrente y a que rada. La princesa de Asturias, de Avenida Rivadavia, 16.725, confitería donde atiende el señor Fuentes, que es un amor, un tipo encantador, ¿vale? ¿Está el chivo? Sí. ¿Qué es eso? Está cumplido. La profaladora de... Si todo depende de lo que mande, si no mañana... Sí, mande, no es cumplido con el chivo. Tenemos hambre. ¿Y qué? Bueno, vas a contar lo de derecha colmenares. Pues ella venía por la parte de San Isidro, la parte del bajo de San Isidro, con el marido en un auto descapotable, en un Mercedes bien comprado, con todos los papeles. Y de repente... Como los que compro yo. Sí. No los que compran otras personas. Aclaremos las cosas puntualmente y como corresponde. Y venían tranquilos porque venían de la grabación. Y se le ponen un coche a la par y ve un A45 apuntándoselo. Pelegri, que conoce las armas de fuego... El esposo de Grecia Colmenares. Le dijo, bajate. Y le empujó y en ese momento puso marcha atrás, que según en esos autos entra rapidísimo. Es automático. Va para atrás con tanta velocidad que los tipos se bajan del auto y empiezan a tirarle tiros al auto de Pelegri. Y él choca contra un árbol y bajan rápido porque se les estalló el tanque de la nafta. Ese auto él lo usó para unas fotos que salieron en Europa que yo ayer las vi. Un desastre. Ellos como no quisieron hacer la denuncia a la policía porque era un hecho bastante dramático. Pero eso fue fuerte. Fue cuando ella no estaba embarazada porque una cosa así hubiera terminado con el embarazo de ella. Antes de quedar embarazada. Claro, antes de quedar embarazada. Segunda parte de la nota con Grecia Colmenares. Estupendo, vale la pena. Marido argentino y con bebé argentino o beba argentina. ¿No es como que ya te quedas definitivamente? ¿Eso es una parte nuestra? Ya me quedo desde hace... Me casé con Marcelo y lo dije. Me gusta la Argentina. Tengo mi casa acá y adoro este lugar y viviré acá siempre. A pesar de que las revistas y todas las cosas dicen Turquía, Italia, España, o sea, Grecia internacional. Sí, por suerte las novelas andan muy bien. Pero hay algo que me liga mucho a la Argentina. Y yo desde que llegué me sentí bien acá y bueno, aunque sea conocida en otros lugares y me quieran, y yo los quiera también, pero ya sé que mi lugar para vivir va a ser Argentina siempre. Bueno, ahora contame cuáles van a ser los planes después del bebé. Bueno, después del bebé, al mes, empiezo una nueva telenovela que se llama Primer Amor. También en coproducción. También en coproducción con, esta vez con España. Antes era con Italia. Aunque es lo mismo, pues el fin y vez... Después la venden. Sí, es lo mismo. El protagonista, tengo entendido que va a ser Gabriel, es casi seguro. Gabriel Corro, vamos a ver. Sí, Gabriel Corrado. Está muy bien en carrera, ¿eh? Sí, muy bien. Aparte es un excelente amigo, una buena persona. He tenido suerte de tener buenos compañeros de trabajo. Vos cuando llegás a Europa es como que llegarás también a tu patria, porque ahí te conocen muchísimo. Sí, me quieren mucho. Sí, me quieren mucho. Además te han surtido para el ajuar del bebé. Sí, porque es típico. Me han hecho trajecitos todos hechos a mano. En España también, acá también. Me envían escarpines. El nene de verdad que lo quiero muchísimo. No han nacido, lo quieren, lo adoran. Decime, ¿y esa tarea tuya de diseñadora con Marcelo, la dejaste un poco a un lado o le diste un poco más al lápiz y al diseño? No, siempre nos ayudamos mutuamente, ¿no? Lo que pasa es que en este momento es como que mi cabeza está nada más que con Marcelo y con el bebé, no en trabajo. Aunque sí he estado hasta hace poquito trabajando, ¿no? Haciendo promociones para las novelas. Porque quiero o no quiera, tengo que ir y bueno, ya ahora no viajo más. Pero sí, el negocio anda bien. Y bueno, esperando que siempre marche bien. Va a andar todo bien, va a tener un bebé o un hermoso, ya sea nena o varón. Y bueno, la van a recibir con todo el amor y va a ser una especie de eslabón más que te une a este país que te recibió con tanto afecto. Yo quiero mucho. Y nosotros también a vos. Gracias, chau. Chau. Qué barbaridad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fontana despidiendo a Grecia Colmenares, que lleva para Europa, con Gabriel Corrado. ¿A qué se van? Entérense ustedes con esta nota, rápido. Bueno, ahí estamos en la despedida de toda la familia Pelleri, que se va a grabar. Mamá vuelve después de estas vacaciones que se tomó, que la vida le dijo que tenía que ser otro papel más importante. Y bueno, y ahora sí vuelve a sus libros, a sus cosas, pero con el bebé. Con el bebé que además tiene un pasaporte divino. Ay, ¿viste lo que es el pasaporte? Es hermoso. Es lindo, con sus deditos marcaditos. Se porta bien, sigue portándose bien. ¿Tenías ganas de volver a trabajar? Sí, por supuesto, siempre he tenido ganas. Lo que pasa es que el bebé es como... Yo pensé que iba a ser más difícil volver, ¿no? Y no, todo lo contrario. Él se porta tan bien que me ayuda. Me ayuda también, igual que el padre. Bueno, contame un poco de las muñequitas, que yo todavía no vi ninguna. No, a veces es una cosa que va a ser en Italia en marzo. Saben las muñecas de Grecia, pero es una propuesta que sea en Italia, no es nuestra. Bueno, ¿y a dónde va? Contame un poco. Bueno, ahora vamos a Madrid. Estamos ahí cuatro horas y después nos vamos a Tenerife. ¿Y ahí es donde se firman las primeras secuencias? Las primeras secuencias, porque después volvemos en febrero. Bueno, contame cómo es la novela, cómo se llama, quiénes trabajan. Bueno, la novela se llama Primer Amor. Es una coproducción con Lecouna y Canal 5, ¿no?, de España. Actores, los que trabajan, es difícil contarte porque son muchísimos y muy buenos. ¿Por la pareja? No quiero olvidar de ninguno. Gabriel Corrado, Grecia Colmenares. Chicos, buen viaje. Y cuando vengan, seguiremos molestando para saber cómo les fue en Tenerife. No, por favor, es un chico. Y de acá les mando un saludo a todo ese público que quiero muchísimo. Gracias. Así que en Islas Canarias van a grabar Grecia Colmenares y Gabriel Corrado, cuya nota también tenemos. En instante vamos a poner en pantalla la nota con Gabriel Corrado. Hablando de las muñecas, ¿sabe quién saca muñecas? Teenager, a los viejos no les cae bien. No es para, no es para. Y tenemos la nota, por supuesto. Otra primicia. Por supuesto, ustedes habrán leído en los diarios que Gerardo Romano tuvo un accidente. La única nota con Gerardo Romano, ahí, saliendo del sanatorio. Tuve un accidente con moto en Figueroa del Corta, bastante bravo en la avenida. Bueno, un saludo para todos ellos, porque por satélite algunos no reciben. ¿De acuerdo? Y además, un saludo muy grande a Grecia Colmenares, que está pendiente del programa para ver cómo sale en la nota su pequeño Gianfranco. Y ya en instantes vamos a tener la nota también. Y un saludo muy grande también para aquellos que se están encargando de la justicia en el país, que llegará tarde, será lenta, pero llega inexorablemente. A la tarde de lado, Alejandro Lerner, que hoy se presenta con Alberto Cortés en el Teatro Colón, estuvo internado 24 horas. Pero no se asusten, para someterse a un chequeo general y nada más. Bueno, tenemos el adelanto de la nota de Grecia Colmenares. ¿Pero querés que les cuente por qué se llama Gianfranco? ¿Por qué? Bueno, ella estaba, le costó quedar un poquito embarazada, y se encuentra en un aeropuerto con un señor... Ahora, ¿quién puede estar un poquito embarazada? ¿Vuede estar embarazada de todo? Sí, sí, sí. Realmente, las mujeres se embarazan de todo, primer punto. Se encuentra con un señor... Y segundo punto, si vos intentás, no cuesta, no cuesta. Bueno, se encuentra con un señor y le dice que tiene que ir a pedírselo a la Madonna de los bebés en un lugar de Italia que se llama Poliana. Grecia lo recordó, llega a Italia, en uno de los tantos viajes que hace con Pellegrini, y le llega un... Y se encontró con Odol. No, y le llega una invitación para ir al pueblo de Poliana. Y se va. Cuando llega, la iglesita estaba cerrada, y le pide al párroco que la abra. Cuando la abra, se encuentra con el señor que le había dicho que fuera a ese lugar, que era de Poliana. Y entonces le dijo, le dice, vas a tener un bebé, ¿cómo se llama usted Gianfranco? Y entonces le puso su nombre en el honor del señor que le dijo que fuera a rezarle a la Virgen. ¿No me digas? Sí, señor. ¿Y el tipo se llama Gianfranco? ¿Gianfranco? Y hay que avisarle. Bueno, no. Hay que avisarle al tipo. El tipo vive en Poliana, en un pueblo de Italia. Y hay que, con las comunicaciones de día, no se le puede avisar. Vamos a avisarle. El señor Gianfranco, el honor de usted se llama Gianfranco. Me lo voy a llamar Gianfranco. Esa joyita de bebé que tuvo. Bueno, la cuestión es que Gianfranco, Pelegri, nato, per la Grecia, colmenare. Fíjate vos, ella se llama Grecia. Y le dijeron que iba a quedar embarazada en Italia. Sí. Y tuvo el bebé argentino. ¿De acuerdo? Y además, ella es venezolana. Y el marido se llama Pelegri. Y el marido Pelegri es argentino. Bueno, basta. Pero un anticipo, nada más. Después mandamos la nota. Ahora un anticipo. Este hermoso hipopótamo es el signo de que acá adentro hay un varoncito divino muy esperado por una mamá que es una súper estrella, Grecia Colmenares, y por un encantador marido que se llama Marcelo Pelegri, que la cuidó muchísimo. El nene, para hacer honor, ese apellido tan no se llama Gianfranco, pero tiene toda una historia que después les voy a contar. Síganme. Esto parece la entrada realmente. Miren las flores que hay por todos lados. Hay tulipanes, hay rosas. Todos los amigos quisieron estar presentes. O sea, este es el living y el bar que está delante de la habitación de la feliz mamá. Se olvidó de contarle, Susana, que está internada en la maternidad más lujosa que hay en el país, sin duda. Y que no era ese pocesario. Vamos a, enseguida vamos a tener la nota, por supuesto, con Grecia Colmenares. Diga, ¿qué iba a decir? No, Rubén Torrente, el ex de Araceli González, está un poco enojado. La película, no, no, la casetera, y poné play y mirá. Poné la casetera y poné play. Quedó maleducado. Está bien, ¿tenés la nota de Grecia Colmenares? Están capacitados para una nota linda. Sí, ¿qué día le hiciste la nota? Esta mañana. Yo te dije, la URASA hoy domingo. Perdón, no pudo entrar ningún medio. Una, un odio de los demás medios. No, si son todos colegas buenísimos. Por favor, no hay peor astilla que la del mismo palo, no sé lo que te digo. Solamente una revista española de gran tiraje y nosotros. Bárbara, nota exclusiva para indiscreciones y hola. Primero indiscreciones. Grecia Colmenares con Gianfranco Pellegrini, aunque Marcello. Marcello, eco. Va bien. Miren qué cuadro más lindo, miren qué cosa más encantadora. Es el mejor papel, creo, de... Primero vamos a hablar con el papá. Vamos a hablar con el papi que está, que recién ahora vuelve de los nervios... Te pasaste unos nervios grandes, ¿eh? Sí, está... Fomos todos padres, nerviosos y ansiosos. Además, una vez casi tuvimos un susto nosotros. Llamaste, adelantamos que queríamos que vayan así y vos saliste corriendo. Salí corriendo para acá, sí. La gente ve mucho indiscreciones porque me llamó a todo el mundo para contarme que estaba Grecia internada. Y salí corriendo para acá, pero era una falsa alarma. Se hizo desear, ¿eh? Sí, tardó. Pero llegó justo el último día que tenía que llegar. Bueno, vamos a hablar con la mamá. Y con Gianfranco que nos está dando la mejor... ¡Ay, qué hermoso es! Está enojado, ¿saben por qué? Porque lo sacamos de su alimento natural. Y a la mamá recién le está bajando la leche. Sí, recién hoy. Es que come muchísimo. ¿Tú viste el tamaño que tiene? 54 centímetros. Además, me contó la abuela, la mamá de Marcelo, que además a vos te gusta tener en el pecho todo el tiempo. Sí, me encanta. Aparte, pienso que lo alimenta muchísimo. Es un poco doloroso los primeros días, pero después se pasa todo. ¿No es así, Gianfranco? ¿Qué te pasaba a lo que no llegaba? ¿Estabas asustada? Mira, te digo la verdad, no estaba asustada para nada. Disfruté mi embarazo hasta el último momento. Y cuando el médico me dijo, te hago cesárea, el doctor Loewiste, le dije, haga lo que usted quiera. Y la partera, Catalina, le mando un beso grande también, aprovecho desde acá. Y al doctor mi agradecimiento porque fue todo estupendo. Cuando volviste la anestesia y lo viste, ¿qué sentiste? No, tú sabes que tuve anestesia nada más. Ah, pero igual. Claro, yo vi todo. Todo, quiero decir que yo le dije al doctor que quería estar consciente. Estaba primero un poco nerviosa, con chuchos de frío y todo. Y después Catalina me calmaba, el doctor me hablaba, todo. Y me decían, ya viene el bebé. Es un gordo divino, me decían. Ay, te da más fuerza, ¿no? Claro, me dice, ahora prepárate que lo voy a sacar. Cuando me dice, lo voy a sacar y me lo ponen acá. Ay, Dios mío, una cosa hermosa. No, no, no tiene palabras. Va a tener hermanito, supongo, porque con ese entusiasmo. Ah, sí, claro que sí. Dos años y medio, más o menos. Qué lindo, una madre que además está contando el parto con eso. Sonido, qué hermoso. Qué bebé rincundo. Vamos a completar la nota diciendo que Lecouna le habilitó toda una nurserí, porque así la Grecia está muy rápido a grabar. Entonces, toda una nurserí para ella. Sí, ahora en un mes nos dijiste. El 2 de octubre se tiene que ir a España. Sí, nos han invitado. Vamos a ir a acompañarnos para ver el backstage. Pero me encantó lo bien que está. Es lo del pecho, todo el tiempo. Y ya está hablando de una segunda criatura. Sí, sí, sí. Hay que tener coraje. Además llegaron todos los parientes de Venezuela, su mamá, sus hermanas, todos. La mamá de Marcelo está ahí, todos. Hablando justamente de nacimientos, la trilliza María Eugenia recién llegó al país y esta tarde va a visitar al ginecólogo para hacerse la ecografía y determinar así el sexo de su cuarto hijo. Y mañana estará todo. No.